Y ella ya no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan A llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica y cabezale La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella juzga y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tuza Se soltó y se desaboto No la blusa Se le pegó en la juzga Y de la botella abusa Dice que se beba Y por ese cabrón de excusa Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere El cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella juzga y botelleo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo ¿Dónde están las mujeres que no quieren marido? Si es lo que quiere Toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda Dile Yo hice esto pa' ti Grita ¿Dónde están las mujeres que no quieren marido? Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere El cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá Donde ponga música Ella juzga y bote Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Para allá